Bueno, ya se los habíamos estado adelantando. Me siento muy feliz de tener a la empresa Whistupicu, a uno de sus propietarios. Este año, este mes de noviembre, cumplen 80 años de vida. Pueden creer ustedes qué maravilloso, qué orgullo boliviano. Nació en Cochabamba la empresa, claro, y tiene muchísimas sucursales. Me parece que son más de 30. Enseguida le vamos a preguntar a nuestro invitado. Más de 30 en todo el país. Almorzamos con uno de los propietarios y nieto, le decía, del fundador. Bienvenido, Víctor Ramírez. Hoy almorzamos todo Whistupicu. ¿Cómo no? Bienvenido. ¿Cómo va, Víctor? Gracias por la invitación acá en La Paz, nuevamente de paso yo. Mi sede es Cochabamba. Pero bueno, siempre agradecitos a la pasenidad y al collao que viven, a los cochabambinos también que viven en La Paz, que siempre nos han respondido desde el día que hemos atrevisado en Chuquiago, Marca. Verdad, ¿no? Pero la historia de Whistupicu se remonta en el año 1939. ¿Pasa que no es común que una empresa se mantenga vigente por tanto tiempo? Sí. O sea, según los dichos de las tías y de las abuelas, cuando uno empieza a hacer la historia de la familia, ellas insisten que han comenzado antes del 39. Pero el papel que hemos encontrado de impuestos, el primero es de 1939, que supuestamente mi abuelo y mi abuela han comenzado antes de la Guerra del Chaco. Ah. Pero no hay forma de probar la historia. Como alguna vez dice Pablo Michel, papelitos cantan. Entonces, bueno, tenemos el inicio de la empresa que el abuelo y la abuela abrieron este negocio, el 39. Y como comenzando el 39, han trabajado los dos en Cochabamba. Bueno, y luego mi madre, que es la hija única, se hizo cargo. Hija única. Me contabas, extra cámaras, que tuvieron 13, en realidad 12 hijos tus abuelos. Sí. Los 12 fallecieron. Fallecieron. Y la treceava, que es tu madre, es la que vive. Sí. Qué increíble. Nació de seis meses y medio. ¿En esa época? En esa época. En esa época. Y en las minas. Y no vivían precisamente en las minas, sino que mi abuelo trabajaba con el equipo de don José Antonio Quiroga, el papá de Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Ah, ya. Y de todas las sagas de los Quiroga de Santa Cruz de Cochabamba, don Orlando, don José Antonio, Marcelo, en fin. Y el abuelo recorría las minas, creo que controlando lo que ahora es un problema, que es el robo de minerales. El jucu o juqueo. El juqueo famoso. Porque la palabra juqueo viene de jucu, que en quechua es ratón, que es el que se robaba el mineral de a poquito en la mina. Y el abuelo caminaba con la abuela las minas. Te imaginas en los años 30, 40. Que marcha la abuela. Claro, no, no, no. Pero las cochabambinas siempre han sido así, la gente de Cochabamba, la esposa de Patiño. Es verdad. La mujer de Patiño, la señora Albina. Es verdad. No vivía precisamente en un palacio, vivía junto con el marido allá en la punta de la bocamina. Claro, es verdad. Y tu mamá, ni qué decir. Sí. La mamá siguió la tradición de sus padres. Y ella dijo, aquí yo continúo. Y son 80 años que va a cumplir la empresa. Con un prestigio ganado a pulmón. Yo siempre quise conocer el significado de Wistupiku, del nombre Wistupiku. ¿Qué quiere decir? Sí. Bueno, a mí usualmente me van a ver en la calle, en la tienda que tenemos en la calle Comercio. Hay a pasos de la catedral, ¿no? Y viene mucho extranjero y claro, les llama la atención el nombre también. Es en realidad, como en los valles de Bolivia, una mezcla de español con quechua. No es quechua puro. Wistu en realidad es quechua, es chueco. Acá en La Paz nacieron una agrupación musical de baile de potolos, creo, que se llamaban los Wistus. Inclusive te dicen Wistuvida cuando eres medio festivo los fines de semana, ¿no? Que no tienes la vida recta. Claro. Y piku es en realidad una deformación del español de pico. Pico tiene el pato, el pollo, no sé, algún otro animal más. Porque realmente en quechua, si quisieras decir boca chueca, es Wistusimi. Simi es la palabra exacta para... O sea, no es boca chueca, entonces. No, no, es pico chueco. Pico chueco. ¿Quién le ha puesto el apodo al abuelo? No lo sé. Pero son esos apodos arrosca, ¿verdad? Que los bayunos somos especialistas, cochabamba, la sucre, tarija. Tarija, también tiene mucho para los apodos. Uh, sí, 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 hay. El gringo limón que en paz descanse, el gringo querido, era terrible para los apodos. Ah, no, terrible para los apodos. Los apodos arrosca, ¿no? Siempre preguntamos a mucha gente mayor, si alguna vez alguien se acuerda, ¿quién le había puesto ese apodo? Y obviamente, hasta el día de hoy no sabemos nada. Claro, y tu mami tampoco. O sea, que claro. Mi mami tampoco. ¿Qué te voy a contar? De hecho, la viuda, mi abuela, Elisa Lazarte, ella odiaba el apodo. Y durante muchos años el negocio era famoso por el nombre, pero no tenía el letrero del huistupico. Ah, ¿qué letrero tenía? Empanadas lanza, pero todo el mundo sabía que era de don José Solís el huistupico. Claro. La creadora de la empanada en realidad es mi abuela. Porque mi abuela, como muchas mujeres que están siempre detrás del sillón del varón, del esposo, ella viene de una familia que eran panaderos en Cochabamba y en comerciantes en Oruro. Mi abuela en Cochabamba, con una tía viejita, la señora Jacoba Lazarte, se dedicaban a hacer pan. Después de tanto dolor de perder hijos, la abuela dijo, no, Cochabamba, porque ya el altiplano ya basta. Basta, demasiadas vidas, ¿no? Empezó con la tradicional, la empanadita redonda, que venía con ajicito, me imagino tenía quesito. Esta es la tradicional, ¿no? Así es. La vamos a mostrar, por favor. Tiene aquí la letra W que hemos puesto ahora. Antes era solo pintada con tres reitas, que eran los dedos del panadero, que ponía el picante. Y se llaman, tradicionalmente se llaman poca capas. Probablemente a las historiadoras de la comida, antropólogas, que se habría que preguntarles cuándo ha aparecido la primera poca capa en la historia de acá de los Andes. Porque es una mezcla, este producto en realidad es una mezcla de tradición árabe y española. La empanada más famosa en España se llama la empanada gallega. Pero curiosamente es como un pastel, no es una empanada individual. ¿Como un pastel así de grande? No, 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 un pastel como el pastel de fideo que hacemos en Bolivia en una bandeja y se corta por pedazos. La empanada de San Bruñida de Galicia. Y luego tienes en el mundo árabe un montón de masitas, un montón de masitas. Y hay que acordarse que los españoles han llegado aquí con una tradición árabe casi en sus espaldas, porque expulsan a los moros, los reyes cristianos hoy y al año siguiente descubren América. Y ahí viene toda la tradición de la comida europea, ¿no? Y aquí nosotros hemos puesto, mi abuela, le puso al quesillo del valle, le puso cierto picante que se llama comer ucho. Comer en quechua es verde. ¿Como el fideucho famoso? Más o menos, más o menos. Ah, come ucho. Ucho, ucho es picante en quechua. Curiosamente hay tres palabras del mundo mesoamericano, que son ucho en quechua, ají, que viene del náhuatl de México, y chile del Caribe. Y a nivel del mundo, el picante se conoce como chile. Claro. Y la palabra ucho se ha quedado en el mundo andino. Bueno, la receta la hizo... Un gran historiador de paso aquí, Víctor. La abuela decidió esto. Siempre le preguntamos nosotros a la abuela, ¿cómo se te ocurrió? Y lo único que alguna vez nos decía, era una noche de verano y Togolo y yo estábamos solos. Claro, ya bien. Y ya cansados del pan, hicimos alguna innovación. Claro. Y así nació esta empanada, la empanada roja, que te la voy a partir ahora. Por favor, que la parta. Porque yo estoy impactada con la cantidad de productos que tiene actualmente Vistupiku, además de esta empanada deliciosa y el helado de canela, que es tan tradicional. Y empezó a vender esta empanada a mi abuelo, Ramón Rocha, que es un historiador de la gastronomía. Sí, claro. El Ramón, que es el ojo de vidrio. Exacto. Miren esta delicia. Él dice que vendía a mi abuelo con chicha. Pero yo le hago una corrección a Ramón, vendía con garapiña. ¿Cuál es la diferencia entre la garapiña y la chicha? La chicha es la chicha que conoce en todo el mundo. La garapiña es la misma chicha, más helado de canela. Ah. Es un refresquito que cuando te paras después de cuatro tutumas, las paredes se mueven. Porque es dulce, es rico y es un poco traicionero. Y ahora dime, ¿esto tiene cebollita, tiene pimiento morrón? No, tiene cebolla, tiene comerucho, tiene quesito. Y cuando alguna vez alguien de la competencia nos pregunte, ¿y qué más tiene? Les decimos, ingrediente 3, 24, barra 32, secreto. Es como el McDonald's. Que es polvo de cementerio de donde el abuelo está enterrado. Y como la Coca-Cola. Siempre, siempre, esta es una receta que guardamos nosotros como familia. Ahora, ¿ustedes han pensado exportar estas delicias? Todavía no. Porque yo creo que hay que exportar esto. Sí, casi mira, pero todavía no, porque alguna vez nos hemos propuesto ir a los Estados Unidos o a Europa. Pero yo a mis hermanos les comenté, tengo dos hermanos, un hermano mayor Wilson y una hermana menor Ana María. Les dije, cuando los extranjeros ven América del Sur de afuera, ven dos cosas. El Cusco y Río de Janeiro, todo lo demás es tangencial. Ni Buenos Aires, ni Colombia, nada. El Cusco y Río de Janeiro. Entonces les dije, vamos primero a Arica, nos probaremos en el mercado chileno. Y si nos va bien, con la gratificación de Arica, de los bolivianos que van a Arica, tenemos un mercado casi cautivo que siempre va a pedir. Saltaremos al Cusco en algún rato. Tienes razón, de a poquito se llega el éxito, como lo ha hecho tu abuelo, tu madre y ahora ustedes, sus hijos. Nos vamos a ir a la pausa y al retornar vamos a ir viendo estos productos deliciosos, cómo se ha expandido y por eso también están vigentes. Así es, 80 años trabajando. Si uno no va, no sé, motivándose y creciendo de otra manera y encantando a los clientes, ahí te quedas, ¿no? A la volveros, no se sepan. Claro, estamos con Víctor Ramírez de Huistupico, un hombre por demás encantador. Ya entiendo por qué esta empresa está tan vigente a pesar de los años. ¿A cuántas personas dan empleo directo en el país? Bueno, acá en La Paz comenzaremos primero por Chuquiago Marca, cerca de 80 o un poco más quizás, ¿no? Y cada vez que abrimos una tienda nueva, obviamente son dos equipos, dos turnos, que está compuesto solamente por una cajera o la encargada de la tienda, personal que trabaja en las diferentes secciones, atención, preparación de los productos, cocción de los productos, supervisión, siempre tratando de hacer y de reflejar lo que se llama justicia social, ¿no? Escribe de esto San José María Escriba de Balaguer, cumpliendo las leyes, dando trabajos para que la gente y nuestro personal, bueno, puedan desarrollar en el otro turno que tengan actividades propias. Es una cosa que nos agradece muchísimo, porque muchas chicas nos dicen, yo porque he trabajado durante tres años o cuatro años toda la mañana, en la tarde he podido estudiar. Impulsamos. Hay mucha gente joven. Yo cada que voy a Huistupico, aquí en Cochabamba o en Santa Cruz, hay gente joven. Decíamos, ha crecido con la variedad de productos. Tienen desde croissants de jamón y queso, tienen alfajores, tienen, no sé, pues, eclairs, napoleones. O sea, es impresionante el desayuno. Yo te cuento que amo ir a desayunar a San Miguel los fines de semana con Huistupico. No falta, por supuesto, el api, no falta el buen trato de quienes nos atienden y esas empanaditas calentitas que no dejan de enamorarnos. Además, miren lo que hay aquí. Yo, ¿esto es lo último dentro de las cosas últimas que han hecho? No, no, curiosamente el pastel. ¿Puedo partirlo al pastel para que lo vean? Sí, 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 por favor. Miren, miren, voy a partir. Le llaman de dos maneras curiosas, pastel y algunos alteños le llaman empanada soplada o inflada. Qué rico. Ay, miren el quesito, antójense, vayan a Huistupico. ¿Desde qué hora están abiertos? Siete y media de la mañana. Es increíble. Siete y media de la mañana. O sea, uno puede desayunar, almorzar, tomarte y cenar. Así es, hasta las diez de la noche estamos abiertos. ¿No? Un poquito de diez a diez y media es ya para llevar, porque obviamente nuestro personal tiene que retornar a sus casas y comprenderán que cada vez la ciudad se hace más grande y las distancias. Entonces, respetamos que las muchachas también se vayan en un horario oportuno. Y tienen todas las razones. ¿Qué van a hacer con estos ochenta años de noviembre? Van a tirar la casa por la ventana porque los setenta y cinco años fue así. Fue así, fue así, fue así. Ahora en los ochenta será igual. Aún todavía no. Y si tiramos la casa por la ventana va a haber abajo una red, pero para todos. Para el personal, para la gente. Seguramente vamos a hacer una celebración donde incluyamos a los clientes más, a los cuales les debemos infinitamente las gracias y la lealtad que tienen con los productos que nosotros ofrecemos. Déjame contarte esto. Estas empanadas, la picante que te la he partido. Y esta otra que es la empanada de queso. ¿La partimos? Sí. La partimos, por favor. La empanada de quesillo del Valle de Cochabamba. ¡Qué cosa! ¡Wow! Esta empanada de queso es la más demandada de la empresa y nació porque muchas señoras en Cochabamba querían parola del té. Sí. Algo blanquito. Sí, pues. Sin picante, sin mucho sabor. Sin mucho condimento. La empanada roja, por ejemplo, tropezó en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque tiene quirquiña. Y a la gente no le gusta. No, no, no. A un camba hacerle comer quirquiña, estás loco. El camba siempre te dice, no. Yo que amo la quirquiña. El cruceño te dice, no, 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 viejo, no. Dame otra cosa. Es muy fuerte ese sabor. Claro, ustedes han creado por eso también. Mi hermana menor que estaba en Santa Cruz, por ejemplo, ella se desesperó porque la empanada roja no salía y ella inventó esas empanadas de pollo, carne y charque. Perdón, ahora saco yo esta otra. Estoy haciendo las variedades. La empanada de carne fue desapareciendo porque el mercado no pedía, no consumía, pero la de charque. Y esto mató en Santa Cruz, les fascina. Sí, sí, sí. Ay, miren la empanada de charque. Fue el producto estrella de los últimos siete años, ocho años. Empanada de charque. Es que todos son productos estrella en Huistupicu. Quiero que vean, por favor, el desayuno que te ofrece a solo noventa y nueve volcitos. Así es. ¿Y consta de? Bueno, tienen diferentes bebidas, jugo de naranja, café, café con leche, empanadas, huminta, pastel. En fin, hay un combo ahí. Ese pequeño flyer que está en la espada que pueden leer. Están en todas las tiendas. Usualmente esto comenzó con, ¿cómo celebramos a nuestras mamás? ¿No? Con el llévele un buen desayuno a su mamá. Y luego se quedó ya porque la gente demandaba. Para los hijitos, para los amiguitos. Es que es una delicia. Demandaba. Por eso amo los desayunos. Así es. ¿Sabes qué? Nos vamos a despedir con un fuerte aplauso, porque lo merecen. Y en el mes de noviembre, avísennos, porque aquí en La Paz vamos a ir con las cámaras también. Sí. A celebrar. Casimir, este es el último lanzamiento que no tiene que ver mucho con el mundo andino. Por favor, vean. Que es nuestra nueva línea que se llama Miskisimi, que es la, ¿se acuerdan ustedes de la Chaskañahui? Miskisimi, que es la boca dulce, ¿no? La que te endulza con la boquita, en realidad. Y son productos muy paseños, que en todos los barrios, junto con los vasitos de gelatina, casi siempre encuentra usted, ¿no? Es verdad. Conito, Cuernito, Cachito, Napoleón. Tienen diferentes nombres. Chicos. Y siempre al servicio de la Ciudad de La Paz. ¿Me permiten? ¿Aplaudimos fuerte? Gracias. ¡Felicidades, Wistupiku! Que sean 80 años más, por favor. Así es. Mi mami, Doña Blanca Solís Lazarte, hija de José Solís, el Wistupiku, cumplió 80 años, casi la misma edad de la empresa. Está guapa y sanita. A Casimira en privado le decía, lo único que le hace daño a mi madre es no comer. Después está muy bien. Como buena cocha bambina. Así es, como buena cocha bambina. Felicidades, Wistupiku. Gracias. Son un orgullo boliviano, sin duda. Amigos, gracias por habernos acompañado. No se preocupen. Lo vamos a volver a invitar a Víctor. Yo sé que es muy simpático hablar con él. Los dejamos con las noticias. Permiso. Gracias. 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 Gracias.